Si decimos que los jóvenes, que los chicos, que los alumnos son sujetos de derecho, nos gusta decir eso, porque lo repetimos y, bueno, hay que hacerse cargo. Cuando uno dice son sujetos de derecho, banquemos qué quiere decir, entender que el otro es un sujeto de derecho. Si el otro es un sujeto de derecho, lo mínimo que debe tener un sujeto de derecho es que le otorguemos la palabra, que pueda hacerse escuchar, que podamos escuchar sus opiniones. Yo tengo la mejor opinión de los 900.000 docentes de la Argentina, pero también hay veces que veo algunas posiciones nostálgicas que no ayudan a construir esta etapa tan difícil en la que vivimos. Por eso hemos pasado de los sistemas disciplinarios que tienen un solo sujeto a estos acuerdos de convivencia, que tienen todos los sujetos posibles que funcionan dentro de la institución escolar. Lo de pergamino no es un hecho aislado, tampoco es una epidemia, porque ustedes van por las escuelas. Las escuelas no son campos de batalla. Y en las escuelas el estándar de violencia y de irrespeto al otro quizás sea menor que en el del resto de la sociedad. Aunque todos pensamos que debe mejorar. Quizás ese chico no pueda estar más en esa escuela secundaria 11 de pergamino, pero no podemos negarle el derecho a ser educado. Ahí tiene que estar el Estado para acompañarlo con los gabinetes, con las acciones y estrategias que cada provincia tiene. Necesitamos tener a la familia, porque no tenemos destino solos si la familia no se incorpora, si no discute con nosotros y si no hace esa tarea educativa que es indelegable.